Buenos días a todos Vamos a ver si montamos globos Javi, Pedro y compañía A ver, a ver Yo creo que no Va para arriba, va para arriba Muy bien, muy bien Aquí está Pedro en primera línea con Pedro Vis a vis, Pedro, Pedro I was hoping you'll come It's just a cruel existence Like it's no point hoping that I Yeah, yo I feel close I'm not, I'm not I'm not, I'm not I'm not, I'm not I'm not, I'm not Give me something But you say nothing What has happened in the night I don't wanna live Forever Cause I know I've been living in vain And I don't wanna feel Forever I just wanna keep calling your name Until we come back home I'm sitting eyes wide open and I got one thing stuck in my mind Wondering if I thought I'd stop or you just lost the love of my life Oh Baby, baby I feel crazy Up all night, all night And every day I gave you something But you gave me nothing What is happening to me What is happening to me I don't wanna live Forever Forever Cause I know I've been living in vain And I don't wanna feel Forever I just wanna keep calling your name Until you come back home I just wanna keep calling your name How do you come back home? How do you look inside? Viene un despistado, se da el chispa. Hay que madrugar, eh. Queríamos ir a dos horas. Mira, te he hecho un duro doble. ¿Habéis cambiado? Para bajar va mejor. Vamos ahí, vamos ahí. Vamos. Vamos. Porque viene Induray de cerro. Ahí viene Pedro a un ritmo vertiginoso. Subiendo, venga, vamos, vamos, vamos. Encontramos un responsable de la MIPLAS. Está apretando. Que no quiere apretar hoy. No quiere, pero en la subida está apretando, apretando. Está apretándolo todo ahí. Muy bien. ¿Qué es el de la MIPLAS? ¡No quiere apretar! 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 ¡Suscríbete! 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 De aquí sale una foto bien detrás y ese agachado ahí sale... ¡Jajaja! 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 ¡Vamos! 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 ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Ya había saltado! ¡Ostras! ¿Cómo estáis por aquí? ¡Bien! ¿No? ¡Vamos! 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 ¡Vamos!